Atención señores, regresamos con un chismecito caliente y es que Shakira no se conformó con enterrar a su ex y a su nueva novia con una canción. Claramente la Shakira va con todo y es que no basta la humillación pública, también le quitó a Piqué el único contrato que mantenía su empresa Cosmos a flote. Nos venimos a enterar que precisamente el día que salió el tema, Piqué se esfumó de su tierra natal y ¿saben dónde llegó a parar? Aquí te lo explico, como todo el mundo sabe Rakuten es una marca de sponsors y el dueño es un japonés íntimo amigo de Shakira. Y esta le había presentado a Piqué y debido a este contacto él logró que patrocinara la Copa Davis de la cual Piqué es presidente. Pero no solo eso, sino que Rakuten es la principal fuente de ingresos de Cosmos. O sea, Piqué ya empezó a temblar. Y es justamente por ello que voló rápidamente a Japón para reunirse con este señor y este señor le ha rescindido el contrato. Pero ojo que si la canción de la Shakira es un dolor de cabeza para Piqué, ahora este segundo gancho sería solo el comienzo para el exfutbolista. Gerard Piqué se encuentra en el aeropuerto de Los Ángeles, para que todo el mundo lo sepa, en el aeropuerto de Los Ángeles regresando a Barcelona. Pero no les hace un poco de ruido que justo el día del estreno de la canción de la Shakira Piqué huele hacia, para mí que la Shakira movió sus influencias para verlo más que arrepentido. Y cómo no, si justo esa empresa de Piqué, Cosmos, es donde él contrató a Clara Chía mientras estaba casado con ella. Pues sabemos que la contrató como publicista hace dos años para poder tener excusas de estar con ella. Y paralelo a eso darle un sueldo, es decir, pagarle, tanto a ella como a su madre, su nueva suegra. Pero mientras el ex de la cantante sigue lamentando haber terminado en malos términos con la mamá de sus hijos, la barranquillera sigue celebrando lo grande los casi 65 millones de visualizaciones de su video en YouTube en tan solo 24 horas. Más todos los logros en el resto de plataformas, porque a facturar se ha dicho. Pero bueno, en otros temas, decisión que Piqué reaccionó a la canción de Shakira Ibiza Rap. No te imaginas lo que dijo. Acá te cuento todos los detalles.